Es un diseño innovador de la arquitectura, es Lumen, el proyecto ganador del Programa de Jóvenes Arquitectos 2017, concurso en el cual los arquitectos deben abordar las directrices de sostenibilidad y reciclaje, y crear un espacio que proporcione sombra, asientos y agua para las personas. Jenny Sabin, Estudio Lumen, ganadora del Programa de Jóvenes Arquitectos del MoMA PS1, utiliza nuevos materiales y combina la alta tecnología. Su proyecto responde activamente al entorno como un organismo. Está hecho de dos toldos celulares a gran escala, con 250 estructuras tubulares colgantes, emulando el comportamiento de edificios como un organismo. Sin duda, una transformación de la arquitectura. Eso se refleja en los materiales específicos que se utilizan. Ha innovado un sistema material por cerca de seis años, que incluye hilos solares activos y fotoluminiscentes. Lumen está diseñado como una arquitectura en vivo, que puede funcionar y comportarse como un entorno más que como un objeto. Los hilos solares activos cambian de color a lo largo del día con la presencia del sol, y los hilos fotoluminiscentes absorben la energía del sol durante el día y por la noche emiten luz. El proyecto también incorpora tejidos robóticos reciclados y jeans de cola para el asiento, y un sistema de nebulización para la producción de un microclima de refrigeración. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.